Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero uno estelar. Atención, familiares del sur oficial Luis Mosquera fallecido en el atentado de mataje rinden honores y le dan el último adiós. Más adelante estaremos ampliando esta información. Además, identifican el cuerpo mutilado y embalado que se encontró en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. En pocos momentos más estaremos con los detalles de este macabro caso. Desarticulan una banda dedicada a camuflar droga y a transportarla desde la frontera norte hasta la ciudad de Guayaquil para luego enviarla por el puerto a Estados Unidos y Europa. Sus integrantes fueron retenidos durante la operación Caravana. Esta banda narcodelictiva tenía su ruta establecida para transportar la droga. Venían desde Colombia, atravesaban las provincias de Carchi e Imbabura, pasaban por el centro del país por Santo Domingo de los Áchilas, los ríos y finalmente llegaban al Guayas para entregar el cargamento en un centro de acopio, de donde la enviaban al puerto de Guayaquil. Venían desde Santo Domingo el camión, se venía aquí más o menos por el terminal Pascual, se iba dirigido por Montesinaí, algo así. Para posterior contaminar los contenedores, específicamente es una red de transportistas y acopio. Y en esta ocasión pensaron que cuando ya estaban a punto de alcanzar el 90% del objetivo, la Policía Nacional les dañó el negocio. La cantidad incautada son 224 kilos de clorhidrato de cocaína, hay tres detenidos, hay dos vehículos incautados, indudablemente la ruta era Estados Unidos y Europa. Antecedentes no tienen estas personas. Esta operación se produjo tras una incautación registrada hace poco en Puerto Azul, en la vía a la costa, de donde habría salido información de este nuevo cargamento, que también fue retenido. Son más de 2.240.000 dosis de droga que no salieron a las calles a seguir contaminando. Y según el informe de la Policía Nacional, cada uno de estos bloques estaría valorado en Estados Unidos en 35.000 dólares, mientras que en Europa, 45.000. Según las estadísticas de la Policía Nacional en lo que va del 2018 en Guayaquil, se han incautado cuatro toneladas de droga destinadas para el tráfico internacional y una tonelada para el consumo interno. Cristian Barzallo, Noticiero 1. Dos menores y un adulto fueron detenidos al ser descubiertos con droga en sus domicilios. El operativo se realizó en las calles Domingo Sabio y La Octava. Según la fiscalía, en las casas se escondía estupefaciente y también armas en los pañales de los bebés. Con las evidencias, el fiscal Marco Ordeñana ordenó que todo sea llevado a una audiencia de flagrancia. Un interno de la cárcel regional de la Zona 8 acosa vía redes sociales a su ex conviviente. El Ministerio de Justicia investiga el caso mientras busca reforzar los filtros de seguridad para evitar el ingreso de celulares a las cárceles de Guayaquil. Desde su Facebook publicó esta foto en el interior de la cárcel regional con el mensaje ¡Qué lindo día! Según su ex conviviente, está preso por abuso sexual y desde adentro continúa acosándola vía mensajes de texto. Es uno de los miles de casos que se registran en el interior de las cárceles de todo el país donde los internos graban, publican, reciben y envían mensajes de texto desde sus celulares pese al trabajo que realizan las autoridades para evitar la comunicación de los PPL. Dentro de los penales, la coordinadora del Ministerio de Justicia, Gina Godoy, menciona que hay varios funcionarios públicos detenidos responsables del ingreso de estos dispositivos. Tenemos tres servidoras del Ministerio de Justicia. Tenemos dos guías penitenciarios y dos servidoras del Ministerio de Salud. Y al momento que reconocen la responsabilidad en el cometimiento de una infracción, el sistema de justicia lo que hace es aplicar un procedimiento abreviado y sentenciado. Solo la penitenciaría del litoral tiene tres filtros de seguridad que deben pasar los familiares en el día de visita, mientras que la regional tiene el doble y, sin embargo, siguen siendo vulnerados. Diariamente llegan a la Fiscalía de tres a cuatro casos de personas que han sido detenidas, intentando ingresar artículos prohibidos a la penitenciaría del litoral y a la regional norte de la zona ocho. En su mayoría, teléfonos celulares. Incluso el fiscal Víctor González menciona que ya hay internos capturados con dispositivos de comunicación en sus celdas. En algunos casos, también que ya existen procesos penales en marcha, en la cual a privados de libertad, ya cumpliendo pena, se le han encontrado dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares. El caso en particular es investigado por el Ministerio de Justicia, mientras en cada operativo que se realiza en el interior de las cárceles, siguen encontrando sistemas de comunicación. Como en tienda de electrodomésticos, Jorge Esper, Noticiero 1. Y cayeron nuevamente al menos 3.500 personas serían las perjudicadas bajo la modalidad de pirámides. 250 ya han puesto la denuncia ante la Fiscalía, que realizó allanamientos en el Cantón Catamayo de la provincia de Loja por el delito de captación ilegal de dinero. Esta, esta nomás es en mi sur. La Policía Judicial de Loja, junto a la Fiscalía de Catamayo, mediante operativo allanaron siete inmuebles y un local comercial del Cantón Catamayo. Luis Silva, fiscal de esta localidad, señaló que se investiga el caso de captación ilícita de dinero. En el operativo se encontraron evidencias. Donde lógicamente se encontraron varios indicios de un presunto delito de captación ilegal de dinero. Si hay algunos indicios, lógicamente es una investigación muy prolija. Existirían alrededor de 3.500 personas que serían las perjudicadas. En Catamayo, el abogado Juan Carlos Grande representa a 250. Está bordeando las 3.900 personas perjudicadas. Se habla extraoficialmente de más de 3 millones de dólares que se han manejado en esta forma de esta pirámide. Flavio Carrión, que es uno de los perjudicados, dice que efectuó una inversión de 5.000 dólares, pero que nunca recibió nada. Ni un centavo. Que todo esto sea un indicio para que la gente no confíe en estas personas que a veces tienen la facilidad de convencer a las personas. Los perjudicados dicen que irán hasta las últimas consecuencias y dejar sentado un precedente ante este tipo de estafas. Informó Alba Herráez, Serizal, de Noticiero 1. Y más adelante les contamos que tras el último atentado registrado en Mataje, provincia de Esmeraldas, se refuerza la seguridad en San Lorenzo y sus alrededores. La policía evaluó ahí las operaciones en la zona. Además, identifican el cuerpo mutilado y embalado que se encontró en el cantón El Guabo, en la provincia de El Oro. Más adelante con los detalles. Las noticias que usted no puede perder. Todos los sábados, en Ciudad al Desnudo. Seis mujeres. Tal vez será. Seis historias distintas. Señora Bárbara, por Dios, Virgen Santa, ¿a usted qué le pasó en esa carita? Con algo en común. Yo quiero renovar mis estudios. Pensé que con una peluquería te bastaba. Sus matrimonios no son perfectos. Y se va ya mismo de esta casa. Pero, ¿qué matrimonio lo es? El último matrimonio feliz. Una novela con historias que podrían ser la suya. En el Banco del Pacífico, sabemos lo que significa para los ecuatorianos tener casa propia. Con la primera Casa Pacífico, ya es posible. En cómodas cuotas mensuales desde 94 dólares. A partir de 700 dólares de entrada. Solicita ya tu crédito para que digas, ¡Esta es mi casa! Banco del Pacífico, tu banco banco. Ganaste el Super Loto y estás pensando en gastarlo con los conchudos de tus panas, que siempre te piden dinero y nunca te pagan. ¡No! O con tu ex, la que te trató como el perro y ahora que tienes plata te busca. ¡No! O con el conchudo de tu jefe que te invita a comer para que tú pagues la cuenta. ¡No, no, no, no! Por eso Loto es para ti solito, para que disfrutes sin los conchudos. Todos los sábados Super Loto te trae medio millón de dólares. Busca el número que te guste en nuestros puntos de venta. Loto, para ti solito. Oti presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica, unidos por la libertad de expresión. Libertad de comunicación y expresión, sin censura. Libertad para ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer. Y expresar lo que quieras expresar. Libertad de expresión y comunicación. Un futuro seguro. Porque la libertad de expresión con responsabilidad es un derecho humano. La vida tiene color y movimiento. Tiene mucho sentimiento. Como la risa de un niño o la magia de un buen guiño. La suerte no es una utopía. Es lo que das cada día. Cuando tomas mi mano, juntos crecemos hermano. La vida te premia. Esa es la forma. Cuando tú apoyas. Lotería Nacional de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La vida te premia. Toda una vida me estaría contigo. Se encuentran en Guayaquil los cuerpos de los marinos que fallecieron en el ataque terrorista en Esmeraldas. Velan sus restos en sus domicilios en la 23 y la Q, suroeste de Guayaquil. Los ataúdes llegaron desde Esmeraldas y de inmediato fueron llevados a la base naval San Eduardo. Ahí se cumplió una ceremonia especial que Canal 1, a través del programa Los Confiables, transmitió en vivo. Estamos en vivo por Los Confiables por Canal 1. ¿Cuáles son sus primeras palabras? Todo el país está unido en este dolor. Imagínense cuáles pueden ser las palabras de los compañeros, amigos y colegas de quienes cayeron como héroes defendiendo la seguridad de la ciudadanía en general. Estamos todos como un solo puño, unidos con los familiares y con el resto de personal que todavía continúa cumpliendo con su deber en la tarea de protección de fronteras. Es una tristeza bastante grande para las Fuerzas Armadas, especialmente los familiares en esta situación que está pasando. Los cadáveres fueron sacados de la base y llevados hasta sus ciudades de origen. El féretro de Jairo Sandoval Bajaña fue trasladado a Milagro, mientras el de Sergio, el Ajecedeño, fue llevado a la 23 y la Q, casa de su familia. No, no tiene niños. Soltero tenía a su novia, sí. Soltero vivía con su madre, sus hermanos. Su padre falleció hace muchos años atrás. Los espelios se cumplirán este jueves, así lo anunciaron los parientes de las víctimas. Abraham Ceballos, Noticiero 1. El pasado mediodía llegó el cuerpo del infante de Marina Milagreño, que murió también en el ataque registrado en Mataje, en la provincia de Esmeraldas. Los familiares y amigos se mostraron consternados por lo sucedido. El cuerpo era esperado desde la mañana, en la Ciudadela Rosa María, Calle Escarchi y Guayas. Familiares y amigos del Milagreño Jairo Sandoval Bajaña levantaron una capilla ardiente para acompañarlo por última vez. El joven que prestó sus servicios por aproximadamente nueve años en la Armada Nacional, falleció en el ataque ocurrido en Mataje, Esmeraldas, el martes pasado. Hemos estado en diferentes lados, repartos, batallando y así nos ha tocado. Lastimosamente nos duele en el alma. En el sitio los vecinos lo recuerdan como un muchacho alegre y comprometido con la patria. Tanto así que desde pequeño dio a conocer su inclinación hacia la vida militar. Eso no se supera pero con nada. Solo lo que hemos ya pasado por eso, sentimos eso nosotros. Su primo, un teniente de navío, es uno de los más afectados por su partida, pues no solo tenían un vínculo familiar, sino además el de servir a la patria. Quizás se nos fue antes de tiempo, pero en algún momento nos hemos de reunir todos y murió haciendo lo que le gustaba. Ser un infante de marina y defender los colores de la Armada y de la patria. El plan más temprano era el cumpleaños de su hermana, que era el día viernes. Molestaba conmigo y decía, hagámosle algo a la negra, porque si la conocemos a Fiorella. Ahora él simplemente queda en un sueño. Quería proponer el matrimonio a Angie y su novia. Tampoco quedó en eso. Se tiene previsto que a las 5 de la tarde de este jueves, el cuerpo de Jairo Sandoval Bajaña sea trasladado a su última morada en el Cementerio General de Milagro. Miguel Laje, Noticiero 1. Al hospital militar llegó el presidente Lenín Moreno para solidarizarse con los familiares de los militares heridos. El primer mandatario señaló que ha recibido el apoyo de su par de Colombia y adelantó que para este fin de semana se planifica un encuentro binacional fronterizo. También mencionó que la Senaín ya no será utilizada para espiar a adversarios políticos. Más bien, servirá para investigar y colaborar en temas de inteligencia militar y policial para dar con los autores de los múltiples atentados que ha sufrido el país. Dos uniformados se encuentran estables, mientras que el cabo Javier Álvarez Pimentel se encuentra en estado crítico por la gravedad de sus heridas. Y también familiares, amigos del suboficial Primero Luis Mosquera, Infante de Marina, que falleció en este atentado registrado en Mataje en la provincia de Esmeraldas, levantaron una capella ardiente en su domicilio para darle el último adiós. Familiares y amigos del suboficial Luis Alfredo Mosquera, Infante de Marina fallecido en el atentado de Mataje, junto a su féretro, lamentaban lo sucedido y piden a las autoridades se refuerce la seguridad. Los militares tienen que aún hacer más control, más resguardo, porque gente ya de Colombia aún pensamos que esa zona solamente es la única zona que pueden entrar, pero hay sitios muy diferentes que pueden entrar por el agua y sin darnos cuenta. Durante todo el día, amigos de la infancia, conocidos e incluso compañeros de armas, quien nos recordaban como un gran ser humano y que siempre se entregó al 100% a su carrera militar. Aspiramos de que este tipo de acontecimientos no se sigan dando en nuestro pueblo de San Lorenzo. San Lorenzo ha sido un pueblo de paz. Por las autoridades de San Lorenzo, que pongamos manos fuertes y que sepamos entender esta situación que estamos pasando los sanlorenseños. El sepelio del oficial de la Armada está previsto para las 10 de la mañana de este jueves en el cementerio general de San Lorenzo. en donde será homenajeado con un cortejo militar y así también antes de su última despedida tocar aquellas canciones tropicales que le gustaba escuchar sobre todo luego de cumplir sus labores militares cuando tenía franco. Desde San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, con imágenes de Hugo Picho, Daniel Borja, Noticiero 1. La seguridad en San Lorenzo y sus alrededores se intensifica tras el atentado registrado en Mataje. El comandante general de la policía, Ramiro Mantilla, llegó a evaluar las operaciones en la zona. Daniel Borja nos tiene más detalles desde el lugar. Muy buenas noches, amigos televidentes, compañeros. En San Lorenzo, durante este día se han continuado con las labores de reforzamiento de la seguridad en todas las vías de este sector. Se continúa realizando patrullajes y puestos de vigilancia constante para así salvaguardar la integridad de la ciudadanía de esta zona del país. En el siguiente reportaje le contamos más detalles sobre las actividades tanto de la Policía Nacional como del Ejército Ecuatoriano. Tras el atentado en el sector de Mataje, en donde fallecieron tres infantes de Marina, el reforzamiento de la seguridad en la zona se ha intensificado. Las vías de acceso y de los alrededores a San Lorenzo son controladas constantemente por personal policial y de las Fuerzas Armadas. Vamos a tener controles fijos importantes en las principales vías de ingreso y salida de San Lorenzo, pero también hemos desconcentrado nuestro personal de los grupos tácticos al cantón Eloy Alfaro, pero también vamos a tener en Borbón, en Limones, una presencia más importante de nuestros grupos tácticos. El explosivo utilizado en el último atentado tiene características artesanales como los anteriores, pero este tiene una peculiaridad, pues a más del fertilizante y los químicos utilizados, contenía clavos, perdigones, vidrios e incluso tuercas. Algunos elementos que podrían ser clavos, tuercas, ovalines, cualquier tipo de elemento que lo mezclan con el explosivo y que provoca mayor cantidad de daños. A más del incremento de personal uniformado, la tecnología también servirá para el resguardo y reforzamiento de la frontera norte en nuestro país, con lo cual se realizarán revisiones previas antes de que ingrese el personal a las zonas de conflicto. Van a venir ya drones para hacer los patrullajes de avanzada en las vías y evitar también o detectar estos artefactos explosivos que lo que están tratando es de poner en las vías cuando los patrulleros se movilizan a cargar combustible o a brindar seguridad. En la ciudad de Esmeralda se tiene previsto un gabinete ampliado con la vicepresidenta de la República, así también con los ministros de Interior, Defensa, el alto mando policial y militar para coordinar acciones en conjunto y así salvaguardar la integridad de toda la ciudadanía de esta parte del país. Las autoridades han enfatizado que se reforzará la seguridad en esta parte del país, así también el uso de tecnología para vigilar las zonas de conflicto y así poder salvaguardar la integridad de los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que se suscite aquí en San Lorenzo y en sus alrededores y les mantendremos informados de primera mano. Que tengan un excelente noche. Excelente informe de Daniel Borja desde la provincia de Esmeraldas. También el ministro del Interior analiza cómo reforzar la seguridad en la frontera norte. No hay guerrilla, es un grupo armado, organizado, residual. Son delincuencias organizadas transnacionales. Eso es importante desde el punto de vista conceptual en el ámbito de las operaciones. Es muy importante. No operan desde el Ecuador, operan desde allá. La afectación que tienen ahorita es justo el abastecimiento logístico que usted menciona. Porque les voy a hacer la última incautación importante, grande, de precursores químicos fue de 7.5 toneladas de precursores químicos. Eso a finales de diciembre. Te permite procesar casi 20 toneladas de cocaína. 20 toneladas de cocaína en el mercado internacional. Estamos hablando de 30 millones de dólares por tonelada. Entonces, las afectaciones a lo que usted menciona, señor periodista, es real. La afectación a la línea y al flujo logístico está. Entonces, es un tema de reacción hacia... El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó su renuncia. Este jueves, en el Pleno del Congreso, se debatirá la aceptación de su salida según fuentes allegadas al Ejecutivo. La tensión acabó. En medio de revelaciones de videos donde varios de sus aliados fueron grabados presuntamente intentando comprar votos en el Congreso para evitar su destitución, Pedro Pablo Kuczynski anunció su salida de la presidencia. El hecho se dio a conocer durante el Consejo de Ministros realizada en el Palacio de Gobierno. Rodeado de su gabinete presidencial, en un mensaje a la nación, hizo un recuento de los ataques que ha sufrido y por los cuales ha sido cuestionado en el Congreso. Dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa, esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país. La deserción llega en víspera de que el Congreso, dominado por el fujimorismo, vote una moción de vacancia presidencial por los supuestos cobros de servicios brindados a la compañía Odebrecht. Y tras la supuesta compra de votos, el ex banquero de Wall Street, de 79 años, que asumió el poder en julio del 2016, iba a ser anfitrión de la Cumbre de Líderes de América en Lima el 13 y el 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el primer mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Vanessa Robles, Noticiero 1. La dimisión del presidente Kuczynski tomó por sorpresa al vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, quien se venía desempeñando como embajador de Perú en Canadá. Tiene la orden de regresar a su país para asumir el mando. Tras la salida voluntaria del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Congreso deberá convocar a una sesión extraordinaria del Pleno para dar cuenta de la renuncia presentada, fijándose posteriormente la fecha y la hora para la juramentación del vicepresidente, Martín Vizcarra. Así lo afirmó Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional. El jefe de Estado continúa siendo Kuczynski en la medida en que, al igual que los ministros, tiene que quedar encargado del despacho administrativo de cada uno de los ministerios hasta que viene su reemplazante. En torno a la renuncia de Kuczynski, se produjeron varias reacciones en el Congreso. Obviamente la situación no va a cambiar en términos políticos si es que no hay una decisión de todos los partidos de otorgar gobernabilidad al próximo presidente. Esto no es cuestión de cambiar de una persona u otra si no hay un cambio de actitud. Es que este era crónica de una muerte anunciada. No tenía otra opción. El primer mandatario duró en el cargo un año, siete meses y 21 días en torno a una fuerte crisis política. Y ahora será su predecesor, Martín Vizcarra, el encargado de dirigir el país. Vanessa Robles, Noticiero 1. Y más adelante les contamos que identifican ya el cuerpo mutilado y embalado que se encontró en el cantón El Guabo, en la provincia de El Oro. En pocos minutos, los detalles. La cocina ecuatoriana está llena de sabores. Por su gente y sus regiones. Alegres en la costa. Y no solo por la langosta. Naturales del oriente. Como la esperanza de su gente. Y de Galápagos, el sabor. Hospitalidad para el mundo, lo mejor. Y de la sierra. Puro amor de esta linda tierra. Con aceite, el cocinero, tú no es fácil y delicioso. Ahora también en sus nuevas presentaciones. Hoy. Ya que estamos de serenata, ¿por qué no vamos y le damos una a su mujer? Rosario recibe una sorpresa. ¡Un, dos, tres! La hija del mariachi. De lunes a viernes, 8 y 30 de la noche. Canal 1. Los días de los niños están llenos de retos. Y para superarlos, necesitan una buena nutrición. Dales Pony Malta. Hecha a base de cereal. Ingredientes naturales. Y enriquecida con vitaminas y zinc. Ahora con menos calorías. Pon y Malta. Más nutrición, más vitaminas. Cuando tu comida favorita comienza una pelea, defiéndete con Salandrus, que alivia la acidez estomacal al instante, ya que su fórmula que neutraliza el ácido comienza a trabajar en segundos. Combate rápido la acidez con Salandrus. Yo le he enseñado a cuidarse. Por eso tomamos Vitacema 5M-Card. Desde que descubrí que la vitamina C tiene un efecto antioxidante y que el zinc ayuda a fortalecer las defensas del organismo. Así nuestros cuerpos se ven y se sienten bien. Vitacema 5M-Card. Nos refuerza y nos encanta. Con Casa Llena presenciamos un desfile de lujo en el mayor encuentro de la moda. El desfile nos mostró piezas bien estructuradas, inspiradas en la mujer que disfruta del buen corte. Una pasarela llena de pasión, compuesta por extraordinarios modelos, luciendo materiales innovadores muy originales, dignos de admirar. ¡Gracias! 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 La adrenalina aumenta. Ellos deberán enfrentarse a desafíos con alto riesgo. Competencias extremas. Para salvarse de la noche de nominación. Belén Extremo. Del lunes a viernes, 10 horas 30, canal 1. Con aceite, el cocinero, todo es fácil y delicioso. Ahora también en sus nuevas presentaciones. Y hace pocos minutos, mientras el personal de comando de Puerto Viejo en la provincia de Manaví estaba en una reunión, uno de los guardias de seguridad se percató que a la entrada de la puerta habían dejado un bulto. Se trataba de una funda negra amarrada hacia la parte de adentro, lo que alertó a los policías, quienes llamaron rápidamente a las diferentes unidades de la institución como el GIR, GOE, UMU, GON y técnicos también en artefactos explosivos, quienes se encuentran en estos momentos verificando la posible amenaza. La vía fue cerrada en un radio de 5 kilómetros. Esto ocurre en las oficinas del comando de Puerto Viejo en la provincia de Manaví. Más adelante ampliamos más detalles. El Consejo de Administración Legislativa resolvió calificar el pedido de juicio político en contra del fiscal Carlos Baca Mancheno. El trámite pasará a la Comisión de Fiscalización. Desde el próximo lunes se inicia la vacancia legislativa en la Asamblea, que se extiende por 15 días. Este periodo de descanso no aplicará para los miembros de la Mesa de Fiscalización para que se realicen los trámites necesarios con relación a este proceso y así no incumplir con los plazos que da la Ley de la Función Legislativa. La presidenta de esta comisión, María José Carrión, señaló que las nuevas autoridades de la Mesa de Fiscalización serán las encargadas de tramitar el juicio. Este pronunciamiento se da ante un próximo proceso de reestructuración de la Asamblea en la que se prevé cambiar las autoridades de cada comisión. Y miembros de la Organización Política Creo y de la Unidad Nacional por el Cambio llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para el reconocimiento de la denuncia impuesta por ellos en contra de los supuestos responsables por los atracos sucedidos en los medios de comunicación que habrían sido incautados por Alianza País. El presidente de Creo, César Monge, acudió al llamado del Fiscal General del Estado, Carlos Baca, como resultado de su denuncia, que incluye al expresidente de la República, Rafael Correa, y también a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, entre otros altos funcionarios relacionados con estos acontecimientos que hoy son de carácter público. Han existido dolos en la administración de los medios incautados. Este tema ya es público, incluso están involucrados en la investigación de la Contraloría los abogados del ex presidente Rafael Correa y una serie de barbaridades y desinvergüenzarías que hoy ya las conoce todo el Ecuador. Es decir, teníamos razón y la propia Contraloría hoy nos da la razón y esto no puede quedar simplemente en el olvido. Y ya veremos cómo progresa esto, porque nuestra denuncia está incluida, el nombre de Rafael Correa Delgado y los señores, los hermanos Alvarado, también directamente relacionados con estos temas. El fiscal Fabián Salazar revocó dictamen abstentivo que favoreció a Carlos Pareja Llanuzeli por presunto peculado dentro del caso Petroecuador. Esto luego de que el fiscal general Carlos Baca elevó a consulta de la Fiscalía Provincial de Pichincha la decisión de los fiscales Elba Garzón y José Maldonado, quienes emitieron un dictamen abstentivo el pasado 14 de febrero a favor de los tres implicados. Actualmente, Carlos Pareja Llanuzeli está sentenciado a seis años de pena privativa de libertad por el delito de delincuencia organizada y a cinco por cohecho. Y la bancada social cristiana anunció que presentará dos proyectos de ley. Uno para reformar el Código Monetario y evitar que se toquen los fondos del IES, el dinero de los depositantes y también la reserva monetaria del país. Y el otro proyecto para derogar la ley de comunicación. El asambleísta César Rón señaló que cada gobierno de turno ha acudido al Banco Central para subsanar sus déficits en la economía del país y añadió que por esta razón es necesario ahora limitar la emisión de bonos a través de reformas a la normativa. Para que nunca más ni este gobierno ni ningún otro gobierno le vuelva a meter la mano a la plata del Banco Central. No es un prestamista de primera instancia para que le resuelva los problemas de liquidez al gobierno de turno. Es plata de la reserva monetaria que tiene que ser cuidada y manejada técnicamente. Y por otro lado, hay una transitoria fundamental para que ese dinero que metieron en el central para tapar los huecos de las acciones de la Corporación Financiera Nacional, de Ban Ecuador, de instituciones que no tienen ninguna validez de esas acciones se devuelva en liquidez al Banco Central del Ecuador. El asambleísta de Creo, César Carrion, envió un oficio al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, en el que le pide que disponga acciones inmediatas a fin de precautelar todos los archivos físicos y magnéticos que se encuentren en la Secretaría Nacional de Inteligencia. El legislador exigió además que la fiscalía solicite de manera urgente medidas cautelares para todos los funcionarios de la SENAIN que habrían cometido actos al margen de la ley. Que tome todas las medidas preventivas sobre todas las evidencias para que precautele las evidencias físicas, materiales, llámese equipos, para que no desaparezcan de la SENAIN y también para las personas que estaban manejando la SENAIN. La Secretaría no ha cumplido su rol. Para eso es la Secretaría, para darnos seguridad a todo el país, para todos los ciudadanos, no para perseguir a personas de la oposición o manejarles de forma política como ha sucedido en esta última década. La Corte Constitucional decide eliminar el techo a las utilidades en el país. Desde el Ministerio de Trabajo se informó que el plazo máximo para restituir estos valores sería el 15 de abril. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de eliminar el techo a las utilidades en el sector privado. Reconocer que ahora se trabaja con absoluta independencia y eso permite ya ir saliendo de algunos temas pendientes. Reconocer al gobierno que ha tenido que devolvernos esa plata que es nuestra, de los trabajadores y de nuestros hijos. Según las organizaciones sindicales, más de 100 mil trabajadores serían beneficiados con la derogatoria al techo de las utilidades. Se informó que las empresas pueden distribuir los valores de las utilidades correspondientes al 2017 hasta el próximo 15 de abril, según lo ampara la ley. Es decir, están a tiempo, tomen el espacio de tiempo necesario hasta abril 15 para poder cancelar y darle el espacio a la Corte de que haga la resolución correspondiente. El fallo de la Corte también hace referencia a retiro del 40% de aporte estatal a las pensiones jubilares. Lo decidido obliga al Estado a restituir este aporte, siendo el Ministerio de Finanzas quien determine los plazos y montos para realizar estos pagos. Va a existir la posibilidad que esos 1.260 millones anualmente que entregaba el Estado se pueda seguir dando. De esta manera, la Corte Constitucional aceptó las demandas presentadas en contra de la Ley de Justicia Laboral. En Quito, Juan Corrado Rodríguez, Noticiero 1. Fue identificado el cuerpo mutilado y embalado que se encontró en una finca en el cantón El Guabo, provincia de El Oro. Autoridades están tras la pista de los responsables de este macabro hecho de sangre que inluta a una familia de pasaje. El cuerpo del ciudadano que el día de ayer fue encontrado dentro de dos sacos en el cantón El Guabo fue identificado como Manuel Largo Morocho, de 56 años de edad. Están tirando así con el pie, pues digo, verídicamente, pero mi hija con el machete alzó la pelita y vio la mano. Según el reporte de la autopsia, se conoce que la víctima murió desangrada ya que sus piernas habrían sido cortadas mientras estaba con vida. Además, su cabeza tenía varias heridas y en su cuello una cuerda como señal de asfixia. A lo mejor fue en otro lado que se cometió el delito y luego se lo vieron a votar acá. El oxiso era de estado civil divorciado y habitaba en el cantón Pasaje. Se conoce también que asistía al Templo de los Testigos de Jehová. Establecer que se trata de una persona de sexo masculino, aproximadamente unos 60 años, quien se encuentra con una de sus extremidades desmembradas, esto es sus piernas. Tiena sed investiga el móvil de este crimen que conmocionó a la población por la hazaña con la que fue perpetrado. Marta Contento, Noticiero 1. En medio de llantos, gritos y de entonar también el himno de su país, fueron enterrados los restos de la joven venezolana que fue encontrada a muerte en la ciudad de Manta. Sobre este caso ya hay un vehículo incautado en el que presuntamente la joven habría sido trasladada. Con impotencia y sed de justicia enterraron los restos de Lorena Cardoso, la venezolana quien fue encontrada muerta con signos de asfixia en Manta. ¿Por qué hicieron esto? En medio de gritos, llantos y reproches, el cadáver de la joven venezolana fue enterrado en el cementerio El Rosario de Tarqui. Familiares, conocidos y amigos le dieron el último adiós. Entre sus familiares estuvo su padre, quien llegó a Ecuador la noche del martes para sumarse a esa despedida eterna. Además, pidió justicia tras la pérdida abrupta de la última de sus cuatro hijas. ¿Pero no hicieron respuesta a la autoridad aquí? ¿Lo que le pasó a ella? ¿La llamaría a ti? ¿Por favor? Sobre este caso, la Fiscalía dio a conocer que el taxi en el que presuntamente horas antes del hallazgo la joven se habría subido fue incautado la madrugada de este miércoles. Ya se logró la incautación del taxi ya está ingresado en cadena de custodia se van a realizar las respectivas pericias para determinar si hay rastros ya sea de vómito o de alguna otra cosa dentro del vehículo. Desde Manta, provincia de Manaví Kenia Vélez, Noticiero 1 Un obrero murió y otro resultó herido tras ser aplastados por un andamio que supuestamente fue tumbado por un volquete en el interior de una unidad de servicio técnico municipal ubicada en la avenida Rodríguez Bonin El trabajador perdió la vida en un confuso accidente según familiares, tanto él como su compañero quien resultó herido se encontraban cambiando a un canalón cuando de repente el andamio se les vino encima tras ser topado por un volquete Un amigo que me tenía el teléfono de él me dice que la volqueta se ha movido y la ha topado el andamio y el andamio le ha caído encima a él y a otro compañero pero el otro compañero quedó y se lo llevaron al hospital en cambio a él ya no pudo hacer nada El que de la volqueta supuestamente está resguardado con policía le digo a ver a dónde está, enséñamelo es que no podemos ponerse a lo frente de ustedes ¿y por qué? es algo que están temiendo pues La desesperación de los familiares crecía a medida que pasaba el tiempo según ellos el cuerpo del oxiso tenía más de dos horas tirado en el piso Lo que hicieron fue subirnos a un cuarto y decirnos esperen aquí que ya viene el fiscal que no sé qué y no sé cuánto y mi hermano, mi sobrino está tirado allá ni siquiera no dejan cuando hay un accidente o matan a una persona unos corran cuando ese alrededor está pero allá lo tienen cerrado con una cadena y todo Tanto el oxiso como el herido ofrecían servicios eléctricos para una empresa contratista en la Unidad de Servicio Técnico Municipal ubicada en la avenida Rodríguez Bonin Ahora la inteligencia de la ambulancia que tres minutos me permitía a ver si demoran dos horas para llegar a una ambulancia ¿Ahorita qué hora son cerca de las tres? Son unas treinta, el mediodía Estamos de los tres lados que ni siquiera no dejan pasar nada Así no se puede, así no se puede No lo dejan pasar nada El hoyo oxiso deja cuatro niños en la orfandad Familiares ahora esperan que se esclarezca su deceso y que el responsable pague por lo que hizo Lucía Jaramillo, Noticiero Lamentable lo ocurrido con estos trabajadores y mucha atención, está prohibido el uso de cualquier dispositivo que oculte el número de la placa de sus vehículos Un local que vendía estos artefactos fue clausurado La clausura de un almacén en la avenida Plaza Dañín confirmó algo que mucha gente ya sabía que se promocionaba en redes sociales y que muchos habían adquirido para burlar los controles de fotorradares y exceder los límites de velocidad Son dispositivos que colocados sobre la placa bajan una especie de cortina que oculta el número de la misma Desde enero a la fecha que vamos ya hemos procedido contra, hemos sancionado 189 conductores por hacer el uso indebido de estos dispositivos La ATM hace un llamado a los ciudadanos para que no se compren estos artefactos ya que están prohibidos Se busca crear una cultura de respeto a las normas de tránsito Algunos conductores opinan que el mal uso de estos dispositivos podrían desembocar en otro tipo de infracciones incluso en delitos Porque puede causar un accidente puede atropellar a alguna persona como también puede dar lugar a una situación delincuencial y por eso la denuncia que puso la ATM entre la comisaría y la intendencia para que clausure este local Camuflar el vehículo para cometer cualquier tipo de delito no solamente para el radar podría también Usarse el vehículo para un asalto Podría asalto o secuestro o cualquier tipo de delito Las autoridades municipales en el marco de su competencia buscarán frenar la venta de estos productos mientras que desde la autoridad de tránsito se advierte que el ocultamiento o alteración de la placa es sancionado con el 30% del salario básico unificado Cristian Arias, Noticiero 1 El sombrero de paja toquilla conocido internacionalmente como Panama Hats es un souvenir fijo para los turistas En Cuenca visitamos un museo dedicado a esta artesanía destacando que en cada sombrero hay una obra de arte que en ocasiones requiere meses de un trabajo hecho a mano El tejido tradicional del sombrero de paja toquilla fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2012 Desde ese año hasta ahora se multiplicó la cantidad de visitas al museo La Magia del Sombrero ubicado en la fábrica Homero Ortega en Cuenca Una de las preguntas más comunes de los visitantes es por qué el precio de un sombrero puede variar de 40 hasta 3 mil dólares Por ejemplo este sombrero es un sombrero regular que lleva alrededor de unos dos días de trabajo de tejido Y este es un sombrero fino, supremo que le llaman Este le lleva alrededor de unos dos meses a tres meses para el tejido del sombrero Y aunque el año pasado vendieron 180 mil sombreros su tope de comercialización ocurrió en las décadas del 80 y 90 en que alcanzaron picos de hasta 60 mil sombreros mensuales En cuanto a los sombreros Estupendo, me encanta el producto Los procesos para elaborar un sombrero pueden parecer sencillos pero cada fábrica tiene sus secretos los que permiten que el producto conserve su forma, color y textura por muchos años Abraham Ceballos, Noticiero 1